Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a través de la poderosa 94.7 y 1480. Es un honor, un verdadero placer el día de hoy, día telefónica, como lo veíamos prometido, esta entrevista con Nacho Sánchez y un amigo Salvador Estrada. El día de hoy mucha gente infinita de llamadas desde el miércoles que se confirmó esta entrevista, más de 400 llamadas, si era cierto, la entrevista con la señora Yolanda del Río, una artista de cine, radio y televisión. Señora Yolanda del Río, ¿cómo está? Me ha hecho gusto saludarla. Muy buenos días desde Ciudad Frontera, Coahuila. ¿Cómo está? Muy bien, Salvador. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Pues me encuentro muy contenta, muy feliz porque tengo la dicha de poder saludar a toda esa gente tan hermosa que siempre me ha brindado su aplauso y además todo su cariño. Muy agradecida por darme la oportunidad de poder saludarle. Señora Yolanda del Río, ¿se acuerda usted de San Buenaventura que tanto la quiere? ¿Cómo no? Yo me acuerdo, me tocó inaugurar la plaza ahí en San Buenaventura y ¿cómo no? Eso nunca se me va a olvidar de mi mente porque siempre he recibido mucho cariño. Los primeros empresarios que me llevaron, los señores Ortiz y luego el señor Rubén Estrada, que le tengo un cariño muy especial porque fue una de las personas que apoyó mucho a mi carrera y eso pues me da mucha alegría. Y por supuesto el público que siempre me ha entregado ese corazón cada vez que tengo la oportunidad de visitarlo. Hola, señora Luis Ángel Estrada, que era mi padre, que ya falleció hace muchos años, que tanto la quiso. Luis Ángel Estrada, sí es cierto, Luis Ángel Estrada. Tengo entendido que tú eres un hijo, ¿verdad? Así es, señora Yolanda. Pues qué alegría poder saludarte y yo creo que tu padre, donde quiera que esté, yo le quiero mandar unas muchas bendiciones y aparte mi agradecimiento eterno por todo ese apoyo que siempre me brindó en la radio y como persona, una persona extraordinaria, un hombre muy sencillo, pero con un gran corazón. Bueno, señora Yolanda, ¿qué le puedo decir de su carrera por muchísimos años con canciones como Moneda de Catorce Pesos, La Hija de Nadia, Un Artista de Cine Radio y Televisión? La gente quiere saber, señora Yolanda, en estos momentos, ¿dónde está, dónde radica, si hace presentaciones todavía? Pues mira, si yo sigo grabando, sigo presentándome, lamentablemente ya no visito mucho en México por la situación y aparte de eso, pues yo creo que los empresarios nuevos que ahora están moviendo ese gran espectáculo, pues nada más contráselo a los artistas que ven en la televisión y que constantemente están hablando de ellos. Pero ojalá nos den la oportunidad a tantos artistas que hemos dejado un hombre y que la gente nos sigue queriendo y nos sigue pidiendo que los artistas tengamos la oportunidad de poder ir a saludarte y cantarte. Buenos días, señora Yolanda Río, habla Nacho Sánchez. Nacho, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, pues nos da mucho gusto que se comunique con nosotros. Y claro, la gente de aquí, en la región centro del estado de Coahuila, ha estado preguntando, Yolanda del Río, ¿qué sucede? Está vigente, sigue grabando. Y bueno, lo estamos escuchando ahorita de su voz. Nos están escuchando gente de Venezuela, de Argentina, de todos los países sudamericanos. La aprecian mucho allá, la quieren mucho, la señora Yolanda del Río, la gran señora. Pues mira, me siento muy emocionada, muy contenta, porque gracias a Dios, a través del tiempo hemos tenido la gran lucha de visitar, no nada más nuestro colegio de Estados Unidos, sino hemos tenido la oportunidad de salir y conocerlo desde, ahora sí, desde Guatemala hasta Chile, que me ha tocado la oportunidad de visitar esos países. Entonces, al hablar de Venezuela, yo le tengo un gran cariño a este país, porque desde la primera vez que tuve la vista de visitar, me recibieron con los brazos abiertos, también los colombianos, los peruanos, los guatemaltecos, bueno, lo que es todo centro de Sudamérica. Yo me siento muy contenta, porque aparte de que las canciones, la gente conoció mi discografía, pues también se recibieron varias películas, y que la gente recuerda el nombre de Yolanda del Río. Muy cariñoso a todos nuestros fans, que tenemos en todas las partes del mundo, que nos están escuchando en este momento. Señora Yolanda, tenemos en cuenta que es Salvador. Oye, señora Yolanda, sin duda, sus éxitos, caray, pasan las generaciones. Mire que tenemos aquí un programa de la música ranchera, y cuando uno pone moneda de 14 pesos, la hija de nadie, en camas separadas, un campesino lloró. Señora Yolanda, de sus éxitos, ¿cuál es el más querido de su parte? Pues mira, a todos les tengo un gran cariño, porque todos llegaron en distintos años, pero que vinieron a reafirmar el nombre de Yolanda del Río. Pero sin duda, obviamente, recuerdo y le tengo mucho cariño a la hija de nadie, porque fue la primera canción que me abrió las puertas, que le dio a saber a la gente quién era Yolanda del Río. A veces yo digo que es más famosa la hija de nadie que Yolanda del Río, porque la gente la recuerda con mucho cariño. Entonces, indudablemente, fue la primera canción que yo grabé, y también fue la primera película. Pero reitero, todas las canciones les tengo un gran cariño, porque es una discografía que, gracias a Dios, esas canciones las puse en mi camino, y esas canciones se han quedado grabadas en el corazón y en la mente de todos los fans que nos han sentido por muchos años. Señora Yolanda, le mando un saludo a la Peque desde Colombia. Claro que sí, a la Peque, un saludo muy cariñoso a mi Peque, lo mismo a Blanquita de Venezuela, acá en California, en Tijuana está Manuel Gómez, a la Bicida, bueno, son tantos, tantos, tantos fans que están en comunicación conmigo, y yo les agradezco tanto, y perdónenme, señorita, se me borró, son tantos fans que de momento no puedo ir, hermanos, tenemos el tiempo para nombrarlos a todos, pero a todos muy agradecidas por ese cariño, por ese apoyo que me han dado durante tantos fans. Sí, señor, Yolanda, sin duda usted tiene voz, y para opinar esta pregunta con todo respeto, ¿qué opina de la nueva música de las nuevas generaciones que se dan, artistas de papel que solamente duran tres o cuatro años, y que sin duda, caray, desafortunadamente, el número de comunicación, la mercadotecnia, de programas que se hacen de tres o cuatro meses para sacar voces, pero que desaparecen con el tiempo, y como usted, que durante más de treinta años sigue siendo vigente, ¿qué opina, señor Yolanda, de este tipo de programas que se le da tanta difusión? Pues mira, realmente la oportunidad está bien, que hagan ese tipo de shows, y que saquen voces nuevas. Lo que yo lamento mucho, es que estos muchachitos o muchachitas van con mucha ilusión, ganan, pero no tienen ese apoyo. En el momento sí, le dan oportunidad de que la canción que ganó, esté como tema de una telenovela, pero ahí queda el apoyo. Lo importante es que haga nuevas figuras, que realmente se siente ese apoyo, pero no nada más, termina el concurso, y cuando termina la canción, cantan. Y así nos van a sacar nuevas figuras, nuevas voces. Ahora, respecto a las nuevas grabaciones, yo sí te quiero dar mi opinión. Realmente es lamentable, la mercadotecnia, ahorita como tú dices, por medio de todos los medios de comunicación, apoyan canciones, que no llevan un mensaje a la gente. Yo no es que esté en contra, cada quien grabe lo que quiera, lo que le guste, pero hay que estar conscientes de que vivimos en una época tan difícil que la juventud en lugar de estudiar agarra la facilidad, ahora sí que la facilidad, en otras formas. O sea, ellos se dedican a otras cosas que no tienen por qué estudiar. Ellos creen que no tienen por qué estudiar si tienen la manera de poder hacer dinero de otra forma. Yo creo que estoy muy explícita en decir esto, pero sí es lamentable que las nuevas generaciones no conozcan nuestras tradiciones, no conozcan nuestra música, que llevan un mensaje y que identifican a todo el país. Yo sí estoy en contra, hasta cierto punto, de los corridos que reagan a personas que realmente ni son héroes ni nada. Entonces digo que graben canciones que lleven ese bonito mensaje a la gente y que deje y grilla. Es lo que nosotros hacíamos anteriormente, canciones como La Hija de Nadie, que realmente toca un problema, no nada más en México, sino es un problema inicial, que es la irresponsabilidad paterna. Tenemos también las maletas en la puerta donde tocamos la violencia doméstica. Yo creo que no, ¿para qué tapar el sol con el dedo decir que no existen esos problemas sociales? Claro que existen y han existido toda la vida, pero yo creo que es importante, los artistas, como yo y como muchos compañeros, el llevar ese mensaje positivo, pero también que el artista sea un ejemplo para todas esas nuevas generaciones. El comportamiento es muy importante para la juventud, que tenga el artista, ya que tenemos la facilidad, como ustedes me están hablando ahorita de ese tiempo, de poder dirigir a las masas, sobre todo a la juventud, que se preparen, que estudien, que no agarren el camino fácil. Eso nada más les va a traer problemas y muerte. Es muy importante que estudien, que se preparen, que piensen en el futuro, que van a llegar a casar, que tengan una familia sana mentalmente, que les den una vida a sus hijos tranquilos. Yo creo que ese es el afán de todos y gracias por darme esta oportunidad a ustedes de poderles hacer que la gente sepa y sentir todos estos problemas que existen. La señora Yolanda de Ocampo, Coahuila, no sé si recuerda que usted estuvo por allá, de hecho yo tuve la oportunidad de estar en ese evento con mi padre, cuando la llevó a Ocampo, que fue un lleno a reventar, de hecho hasta la fecha yo tuve la suerte de hacer que empiece a estar por allá en Ocampo, Coahuila, diciendo que no recuerdan un rodeo, un espectáculo, como que hizo la señora Yolanda del Río ya en 1987. Ay caray, qué memoria, Salvador. Pues fíjate que sí, gracias a Dios, me siento muy afortunada porque todas las veces que visité lo que es San Buena y todos los alrededores, siempre me recibieron con los brazos abiertos mis canciones, la gente las rodeaba. La última vez que yo me recuerdo que fui a visitarles fue en el 2002, cuando traí una canción que me funcionó que se llama La Inclusa. Esa fue la última vez que tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes. Ojalá, Salvador y Nacho, ojalá yo pueda un día volver a cantarlos ahí en San Buena y a todos los alrededores de por ahí. Me daría muchísimo gusto volver a cantarles mis canciones y las canciones que la gente conoce, los éxitos y también lo más reciente que estoy grabando. Señora Yolanda, le mando muchos saludos el dueño de esta estación de radio que usted seguramente lo puede recordar, el arquitecto Francisco le mando un abrazo y le comenta que... También a él. Claro que sí. Yo le mando un abrazo y mi mayor agradecimiento por ese apoyo que siempre le han brindado a Yolanda de Río. La señora Yolanda de Río, la consentida que... Que hubo un programa por muchísimos años, más de 15 años, con el señor padre al aire, era de 10 a 11 este programa La Consentida, con éxitos. Señora Yolanda, pues yo sé en temanito que el doctor Tomás se va a ir a la misa por ahí que de repente va todos los domingos y nos volvemos por ahí. Me tardaba mucho también su esposa la pereza de los domingos. Señora Yolanda, pues le queremos agradecer muchísimo esta entrevista desde Estados Unidos que la estuvimos buscando desde hace mucho tiempo, gente de Colombia, de Venezuela, de Perú, de diferentes partes que le quieren mandar un saludo y un abrazo, que la admiran y la gente aquí de San Buen, de Nucló, de Frontera, de Cuatro Ciénagas, de Ocampo, de la Madrid, quieren ver en vivo de nueva cuenta a la señora Yolanda de Río. A mí me encantaría que me salve a ver que me encantaría nuevamente visitarlos, cantarles, saludarles al público y como siempre yo siempre lo he dicho, entregarles mi corazón a través de mis canciones. Y les quiero dar mi más sincero agradecimiento nuevamente por esta gran oportunidad que me dan en breve de platicar de lo que estamos haciendo. Acabamos de sacar este disco que se llama Por Usted Sigo Aquí, que es precisamente para todos los fans, porque por ellos son los que me dan esa inyección de vida para seguir cantándome, considero todavía mi voz en buenas condiciones, así es que si mientras Dios me dé licencia de poder seguir cantando, pues voy a seguir apoyando mi música mexicana, porque es lo que nos identifica donde quiera que nos paramos en cualquier país. Muchísimas gracias, vuelvo a reiterar a todo ese público tan hermoso que nos ha estado mandando correos y han estado llamando por teléfono. Muy agradecidas a todos, les mando un abrazo, los quiero mucho y nuevamente muchas bendiciones para todos y ya saben que por ustedes sigo aquí. Muy bien, nos llama mucho la atención que nos mandan ahorita un audio desde Colombia para usted, no sé si gusta escucharlo. A ver, claro que sí. Reina, te saluda tu peque desde Medellín, Colombia y tus fieles fans en sintonía con Sexu La Poderosa 94.7 FM. Nuestros agradecimientos a Salvador Estrada, a Ignacio Sánchez por esta maravillosa entrevista y a todo el equipo por apoyar a nuestra bella artista. Recomendamos el más reciente álbum por ustedes sigo aquí de Yolanda del Río que está imperdible. Reina, tus amigos del Club de Pan Colombia te amamos contigo siempre. ¿Cómo ves? Desde Colombia la peque le manda un audio aquí a cabina. Por ustedes sigo aquí. Ay, carajo. Pues qué bonito, me emociono mucho, de veras, muchas gracias por la peque tan linda que mira, me manda esas palabras tan hermosas. Muchas gracias. Señora, Yolanda, yo le quitamos más su tiempo, se mueve el temano que un ratito más por ahí va a ir ahí con la familia, con su esposo, le mandamos un abrazo con todo cariño, con todo nuestro respeto, se le quiere mucho acá por Monclova, por San Buena, por las diferentes partes con esta estación de radio, que son 25 mil watts de potencia por nuestra página de internet, en AM y en FM. Señora Yolanda, que ahí si por favor puedan ser con su hermosa voz y que escuchen La Poderosa aquí con Salvador Estrada y Ignacio Sánchez todos los domingos con este tipo de entrevistas a la Yolanda. Claro que sí, yo les invito muy cariñosamente a todos nuestros amigos que escuchan este maravilloso programa con mis amigos Salvador Estrada de los Santos y Ignacio Sánchez aquí a través de La Poderosa 94.7 FM. Mi mayor agradecimiento por ese apoyo, por ese cariño, les mando muchas bendiciones y ya saben que su amiga Yolanda del Río les dice en verdad con el corazón en la mano. Soy de ustedes y estoy con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias Yolanda, yo la bendiga, cuídense mucho. Realmente a ustedes, muchas bendiciones y gracias a todos los fans que se comunicaron. Gracias. Gracias a mi Mauro y la señora Yolanda del Río vía telefónica esta entrevista que le estábamos buscando desde hace aproximadamente un mes y se va el día de hoy para toda la gente subieron el pendiente con la señora Yolanda del Río. Fíjate que muy bien la reflexión que dice la señora Yolanda del Río sus temas son para reflexionar. Claro, verdad. Hablaba ella de las maletas para la puerta el tema de los hombres que llegan y la mujer le dice se acabó aquí están tus maletas y vámonos. La hija de nadie los padres que no reconocen a los hijos y que se crean con la madre las acciones que dice ella hablan de la verdad. Sí, buenos días, dígame. Mi hija es fan de ella Patricia Tijerina de San Antonio 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 admiradora de toda la vida de Yolanda del Río. Mucha gente en el auditorio nos está escuchando ahorita a través del internet la señora Yolanda del Río por su esposo Juan Manuel para que la hija de integrante de los humildes humildes, ¿cómo no? Buenos días chavos, saludame a la señora Yolanda del Río dígale que ojalá y vuelva para acá en San Antonio no puede ir a verla acá en ese demón lo estoy escuchando le puedo felicitar a la señora Yolanda del Río esas son voces talento de aquellos años tan bonitos tan maravillosos artistas de primer nivel Salvador, buenos días acá la gente de Austin, Texas saludame a la señora Yolanda del Río nosotros tenemos la suerte de verla por acá en los conciertos que es una entrega total bueno buenos días buenos días me pone el día que querí y llorar ¿estás llevando al Río? sí, acá de la tierra está en la familia Vite, Sara ¿escuchó la entrevista? sí, bien bonito ándele, muy amable ándele, muy amable también mi religión gitana mi religión gitana tenemos la página de internet de la poderosa saturada de gente de cinco países de catorce estados de la república que se enlazaron a través de la poderosa Blanca Rangel Solor Sanup de allá de San Cristóbal de con la entrevista esa ¿y Andel quién habla? que la volvimos a escuchar ¿y dónde me habla? de San Buenas Mica Terrazas mal que ando bien mal en la garganta ¿escuchó la entrevista? sí Andel, muchas gracias muy amable gracias adiós mucha gente mucha gente es una artista de cieno radio y televisión a nivel internacional ganadora de premios lo nuestro ganadora de infinidad discos de oro discos de oro con que habla una grande de la música mexicana del volvlor mexicano Yolanda del Río sí y habla con positores como Juan Graviel Fernando Zeta Maldonado infinidad que le dieron temas a esta gran señora eso es una artista a nivel internacional bueno bueno sí ¿dónde? cuatro cien negas están escuchando la entrevista Andel ¿qué le pareció? muy bien muy bien todas las canciones muy bonitas este a esas que dices del campo un campesino lloró un campesino lloró muchas gracias amigo hay cuatro cien es un abrazo la gente ya de cuatro cien gracias muy amable porque están al pendiente de la 94.7 con esta entrevista que se dio afortunadamente y le agradecemos de nueva cuenta